Acabas de sacar, sacaste el 26 de marzo fue, ¿no? Eh, 27. 27, sin aire. Cuéntame qué tal hacer esta canción y sacarla además en un momento como este. ¿Cómo surgió esta canción? Bueno, esta canción en realidad es la parte 2 de la trilogía que anunciamos con Se Te Olvilló y bueno, la verdad es que la cogida ha sido bonita, la verdad. Es una canción con la que yo simplemente pretendía poner mi garito de arena a la distracción de la gente en esta cuarentena, ¿no? De hecho, dos o tres días antes de sacarla puse un texto en una historia de Instagram explicando que realmente sé que soy consciente de que poco puedo hacer para ayudar a que solucione todo esto, poco o nada, pero quizás lo que está en mi mano es hacer música y pienso que la música es terapia y ayuda a las personas a superar distintas situaciones en la vida o por lo menos a sobrellevarla de mejor manera y es lo único que pretendía hacer con Sinaide. De hecho, ni siquiera estaba previsto sacarla en esa fecha, pero bueno, teníamos el vídeo listo y decidimos soltarla y con, ya te digo, con la simple pretensión de que la gente lo llevara de mejor manera, que escuchara música, que se identificara con ella, que recreara sus historias, que se la llevaran a su mundo y que la disfrutaran sin más. Bueno, es lo que te iba a decir porque como has dicho que no lo tenías planeado, pero el videoclip sí que está, lo teníais hecho, o sea. Lo que no sabíamos era cuándo la íbamos a sacar en realidad, porque pensábamos sacar otra antes que esa, que luego no pensábamos sacarla, en fin, fue como un desbarro justo un poco así de tal. Y nos tocó en cuarentena, pero ya te digo, ni siquiera lo traté como, venga, voy a sacar un single, que es un single, pero evidentemente mi única pretensión o mi pretensión principal en esta cuarentena, cuyo problema ya tenemos bastante con el que tenemos que es bastante gordo, ¿no? Pues ya te digo, era eso, hacer un poco a la gente olvidarse un poco del tema y sobrellevarlo de mejor manera, porque ya te digo que para mí, a mí por lo menos personalmente, la música me ayuda. Y lo veo en los vídeos de la gente en los balcones y lo veo... La gente cantando, ¿no? Todo el mundo cantando. Sí. En los balcones, sobre todo, pues ahora pinchan DJ y la gente sale a cantar. La música tiene mucho protagonismo, la verdad. La música tiene mucho protagonismo siempre, pero en todas las situaciones de la vida, ¿eh? O sea, yo no me imagino un día sin música, creo que sería una locura. Pero no creo que nadie pueda hacer lo posible eso de vivir sin música. ¿Te imaginas lo que sería eso? Qué infierno. Sí, pero bueno. Y sin aire, ¿qué pasa cuando tú te quedas sin aire? Te prometo que no iba, no lo pensé. Pero precisamente ahora hay mucha gente que está como en esa situación, me estoy quedando sin aire, me estoy agotando. ¿Tú qué haces cuando te quedas sin aire o qué quieres transmitir con una canción así? ¿Qué es lo que hago cuando me quedo sin aire emocionalmente o algo así? Pues yo, pues, hacer música. Hacer música, hacer música, escuchar música y sobre todo distraerme pensando en qué va a ser lo siguiente y en preparar el show desde el directo y sobre todo enfocarlo en la música. Al final, es mi trabajo, pero es lo que me hace desconectar de las cosas que me preocupan y que me están rayando continuamente, sí. Te lo iba a preguntar porque, claro, la gente dice, venga, ahora estamos en casa, tienes que desconectar también, si teletrabajas, hacer otras cosas. Pero es que, precisamente, tu hobby es que es tu trabajo, entonces, claro, no haces nada distinto. Sí, es una suerte. Harás más cosas, imagino, pero... Es una suerte inmensa. Es una suerte inmensa, evidentemente hago otras cosas. Claro, claro. Todos, no sé, ¿tú qué haces en casa estos días? Uy, yo dibujo, escribo, me gusta... Ay, a mí me gusta mucho dibujar también. Me gusta hacer letras, mira, es que no sé si lo ves, he escrito ahí. ¡Ay, qué bonito! Me gusta mucho. ¡Ah, tú también lo haces, hijo, eh! Es una suerte de pincel o así. Ven, a mí también. Mira, yo tengo aquí... Las cartulinas siempre están en mi vida. Me encanta, me encanta. Yo soy unos frikis de la papelería. Uf, tengo aquí de todo. Soy una frikis de la papelería. Sí, 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 yo soy igual. Entonces, una de las cosas que hago es eso, por ejemplo. Luego, no sé, tengo una bici ahí fuera, entonces sí que cuando tengo que hacer ejercicio, pues, una horita a lo mejor de tabla o mancuernas y bici. No todos los días, así que lo estoy haciendo como cuatro o cinco días a la semana. Y voy a ayudar en casa. Sí, poco más. O sea, tampoco te voy a decir, no, es que de 10 a 11 hago yoga. De 11 a 11 pilates. Y luego hago bizcocho. Vamos a hacer realistas. Y poco más, ya te digo. O sea, al final, buscar una manera de entretenerte. Muchas videollamadas con los colegas. Eso sí que lo he hecho mucho menos. Y yo soy una persona súper cercana y necesito tener a la gente siempre cerca. Y soy muy de abrazar y lo he hecho mucho en falta. Así que contacto con los colegas casi todos los días, todo el rato. Y no sé, actividades varias. YouTube, música. Te entretienes con lo que sea, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo has promocionado la canción? Estando encerrada. Porque bueno, yo qué sé. Ahora estamos haciendo una entrevista. Podemos hablar del asunto, pero no es lo mismo que quedar con Ari en estar para arriba, para abajo. Es lo mismo. Claro que no. Otras promociones que hemos hecho. De hecho, no sé si has venido tú con Becky a otros días. Yo no he ido. Han ido otros compañeros que sí que te han entrevistado. Pero claro, no es lo mismo que estar en persona, que tú pillas una broma con una cara que te ponga. Claro. O dar un paseo y tomar un café y que te graben en un sitio bonito. O yo qué sé. La verdad es que no tiene nada que ver. Pero bueno, oye. La misión está cumplida, ¿no? Eso sí. La misión está cumplida. Pues estás en tu casa y en la mía. No estamos hablando y nos estamos contando cosas. Así que el trabajo se puede hacer perfectamente. Nosotros podemos hacerlo perfectamente. Hay personas que desgraciadamente no pueden trabajar estos días y es una pena. Así que nos tenemos que dar con un canto en los dientes, dedicarnos a esto y poder solucionarlo vía Skype en este caso, ¿no? Sí. ¿Y cómo has trastocado todo esto tus planes? Aparte de, bueno, esta canción la has sacado en este momento que no pensaba sacarla, pensaba sacar otra. Joder, que cómo me ha trastocado los planes, dice. Pues imagínate, teníamos un calendario petado de cosas, pero petado que no sabíamos en qué momento y nos iba a tocar respirar este verano. Porque teníamos cosas muy potentes en España. Ahora que se iluminaba estaba sonando por todos, bueno, estaba y estaba sonando por todos lados. Y teníamos un calendario muy fuerte también en Italia. Entonces íbamos a estar yendo y viniendo Italia, España, España, Italia. Pero en verano, tú sabes que el mundo artístico. Claro, conciertos, festivales. Sí, sí, sí. Justo es cuando más trabaja. Teníamos festivales. Teníamos el Arenal. Estábamos con Cerrar, el Medusa. Bueno, yo qué sé, pero muchas cosas. Teníamos el Milano Reggaeton Festival en Milán. Teníamos cosas muy importantes. Íbamos a estar en México en unos premios de cine muy importantes. No sé, un montón de cosas. Y muchos conciertos también en muchísimos sitios de España. Y es una pena que no sabemos si esto va a estar permitido. Muchos de los que teníamos ahora en primavera, en abril, mayo, pues se han tenido que aplazar para noviembre, para octubre, para septiembre. Y no sabemos si este verano van a estar permitidos los conciertos tampoco. Entonces estamos ahí un poco en stand-by. Estamos todos igual. Y lo único que está en nuestras manos es seguir sacando música. Y seguir sacando música. Y hacer estas cositas de promo, así como las estamos haciendo ahora, porque no nos queda otra. Y lo peor de todo, sobre todo, viene siendo la incertidumbre. El no saber. Porque si te pudieras anticipar a los acontecimientos, buscarías una solución más rápido, ¿no? Pero no sabemos nada de ninguno. Entonces... Claro, no. Si dijéramos, bueno, sabemos que esto es temporal hasta tal fecha, pues en este tiempo me preocupo. Claro. Pero no, es que no sabemos en qué momento podremos volver a la normalidad. La verdad es que sí, nos ha trastocado y luego vamos a ser los últimos en... En vuelo. Unos de los últimos en recuperarnos, porque la gente todavía va a tener ese... No miedo, pero bueno, sí. A las grandes masas, ¿no? A las grandes masas, ¿no? A las grandes masas. Bueno, vamos a mantener la gente positiva. No, no te olvides. No, no te olvides. Bueno, no me oyes. Esta canción que has sacado, la de Sin Aire, tenés una trilogía que comenzaste con Se te olvidó, ¿no? Ajá, sí. Y la última parte, ¿cuándo llega? En realidad, la que falta no es la última parte. La última parte de la trilogía es Se te olvidó. Ah, es la última. Ah, vale, vale. Sí, lo que pasa es que empezamos por el final. Vale. La trilogía sería como las tres fases del duelo, en el amor o en el desengaño, ¿no? Y Se te olvidó sería la última parte. Sin Aire sería la segunda y falta todavía el tema empezó. Ah, vale. Que lo has hecho desordenado, ¿vale? Sí, lo hemos... En realidad, ya te digo, es que vamos sacando las canciones según... Según no sale, ¿eh? Pero bueno. Y con Se iluminaba, madre mía, habéis tenido un montón de éxito... Una locura. Una locura, ¿no? Primero, bueno, lo que te iba a preguntar también, que has cantado en Italia, ¿no? Con él ya habías cantado antes, ¿no? Volviste a repetir. Yo cuando escuché la primera vez Se iluminaba en versión en italiano, te escuché a ti, pero no sabía que eras tú, porque pensaba que... Sí. Te lo juro, yo escuché la... Mi hermano está siempre con música en casa, nos tiene con el altavoz. Y eso, cualquier italiana, claro, ¿no? Claro, pero luego ya descubrí que eras tú y dije, jope, si esa es una mena, imagínate. Luego ya, bueno, con la versión española... ¿Disco de platino habéis ido? Sí, hemos ido doble disco de platino. Doble disco de platino. Bueno, nos lo certificaron la semana pasada, de hecho, fue una de las mejores noticias que me podían dar estando encerrada en casa y en confinada. Porque, bueno, pues a una le alegra, ¿no? Que las cosas... Que la gente le guste lo que hace y que esté funcionando bien y que la gente disfrute y la baile y se la ponga en su casa. Esto es de las mejores noticias que te pueden dar y... Y eso te digo, o sea, eso es una demostración de que a la gente le está gustando y que se está escuchando un montón, así que muy contenta por ese lado, la verdad. Una cosa que no nos esperamos para nada, el éxito de Italia ha sido una sorpresa para todos, absolutamente. Pero, vamos, absolutamente ninguno de nuestro equipo ni yo nos esperábamos que iba a pasar algo tan rápido, ¿no? Porque después de cero a cien, o sea, ni siquiera ha habido un... Poli, en España, por ejemplo, hemos hecho un crecimiento de una manera mucho más progresiva. Yo llevo trabajando en la música desde que tenía diez, nueve, diez años. O sea, muchos años trabajando, 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 y es verdad que hemos experimentado un crecimiento, pues, de manera natural, y lo que suele pasar, ¿no?, un poco progresivo, que es lo lógico y lo normal, o lo que suele pasar de manera más común, ¿no? Pero lo de Italia ha sido como... No, no, increíble, no lo esperábamos para nada. Y, de hecho, yo no era consciente de lo que estaba pasando, a pesar de estar viéndolo en redes sociales y tal, hasta que yo no he llegado allí y lo he podido ver con mis ojos porque no me lo podía creer. ¿Y cómo te recibe la gente en Italia? Increíble, increíble, increíble. Son... Bueno, en realidad se parecen mucho a la gente aquí en España. Somos... Al final somos todos latinos. Somos muy... De entregarnos, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que siempre estoy feliz de irme, lo paso genial. La gente lo canta todo, la gente se entrega al máximo, la gente es muy respetuosa también y te tratan siempre con mucho cariño y te cuidan un montón y es muy bonito, la verdad. Tengo muchas ganas de poder empezar otra vez con esto. ¿Y vas a hacer más música con él? Porque haber repetido... ¿Qué tal ha sido trabajar con Freddy Palma? Pues ojalá, no lo sé, no lo sé, ojalá que sí. Y cantar en otro idioma, además de en italiano, bueno, en inglés, en otro idioma... Sí, no lo descarto. Ay, Jolín, espera que me estaban llamando. Vale, vale. No lo descarto. De hecho, yo hablo un poquitito de francés, porque tengo... Ueh, perdón. Tengo familia en Ginebra, en Suiza, y allí en el cantón... Bueno, en el cantón francés, pero la princesa habla francés. Entonces, me gustaría mucho hacer algo en francés. Es algo que estoy yo pensando mucho tiempo. Ojalá. Pues ahora que hay mucho tiempo, igual se cuece algo en estos días. No sé. Ahora estamos... Sobre todo estamos preparando cosas para Italia, ya tenemos algo ahí. Para este año. Y mucha música que viene en español también, así que bueno. ¿Colaboraciones? Has hecho muchas colaboraciones. ¿Alguna colaboración que tengas en mente o que tengas preparada que me puedas decir o que te gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Te voy a decir. Por si acaso. Porque las que están preparadas no te las puedo decir. No sé. Me gustaría mucho colaborar con De la Fuente. Me gustaría mucho colaborar con artistas italianos muchos. Con Emiskila. Con Rocco. Con... Yo qué sé. Con Irama. Me gustaría colaborar con Beret. O con Alejandro Sanz. Con Fito Fittipaldi. ¿Sabes? Me encantaría. Soy súper fan. Sí. Me encantaría. Y he estado echando el ojo a artistas también franceses. Hay una artista llamada Solkin que me gusta mucho también. No sé. Hay muchos artistas que escucho. Como escucho mucha música distinta, la verdad es que... Ya te digo, desde Fito Fittipaldi hasta... Sí. Hasta Ajax y Proxy me dicen, ¿no? No sé. Muchos artistas me gustan. ¿Y te ves eso haciendo otro tipo de música? Fusionándote con otra persona o con otro grupo? Sí, yo más bien. No creo que haciendo otro tipo de música al final. Yo tengo mi personalidad a la hora de cantar. O sea, aunque pienso que cantando una balada soy yo. Y cantando reggaetón también soy yo. Porque es mi manera de cantar. Entonces, pienso que al final la personalidad, mi personalidad. Y eso voy a intentar también siempre este presente. Aunque le sigo con María, ¿no? Un poco, ¿no? Porque me aburre mucho hacer lo mismo siempre. Por ejemplo, es un ejemplo que... Es un ejemplo que te pongo ahora mismo. El ejemplo de La Fuente. Es un artista que de repente te saca un tema flamenco con un colega suyo. Que te saca un tema trap. Que te saca un rap. Que te saca un tema de rock andaluz. O sea que... Sí. Y sin embargo, siempre tienen una armonía. No te preguntes por qué. Y te lo digo yo. Es porque su voz tiene una personalidad especial. Tiene una simbología. Él se ha creado su propia marca. Y es algo que siempre está presente. Aunque cambie un poco ligeramente el estilo de música. Y eso es algo que me inspira mucho a seguir a mí. Por ejemplo. Yo suelo hacer siempre una pregunta para finalizar. Y es un sueño que tengas por cumplir. Pero puede ser un sueño en el ámbito musical o un sueño personal. Bueno, en el ámbito personal... Uy, no sé. Muchos. Me gustaría volver al cine. Es algo que me gustaría, la verdad. Sí, lo echo de menos. A nivel personal, soy muy joven. Tengo 23 años. Tienes que tener muchos sueños. Yo me veo el día de mañana con una familia numerosa. ¿Ah, sí? Mira qué bonito. Sí, sí. Me encantaría. Pero... Uy, no. Todavía no. Pues muy pronto. No sé, no sé. Muchas cosas. Me gustaría conocer muchos países. Llevar mi música a muchos sitios. Ya te digo. Y volver al cine es algo que me apetece un montón. Ahora. ¿Y por qué te apetece ahora? A ver, cuéntame. ¿Cómo? ¿Que por qué te apetece ahora? Ahora... Por algo en especial. Porque llevo mucho tiempo sin hacerlo. Estoy enfocada completamente en la música. Y lo haría siempre y cuando pueda compasinarlo con la música. Al final la música es mi vida. Y es lo que más me gusta hacer. Pero son cosas que, no sé, se echan en falta cuando pasas tiempo sin tocarlas, ¿no? Y el estar en un equipo grande de rodaje es una rutina muy sacrificada, pero muy bonita también. Y se aprenden muchas cosas y se viven muchos buenos momentos. Porque al final todo el mundo hace piña y es muy guay. O sea, yo en los rodajes me lo he pasado siempre espectacular. Y tengo muchas ganas de hacer algo. No sé. Oye. Y si en vez de ser en el cine es un musical que sigue siendo actuación, ¿no? Pero también cambia. Y es que me da respeto. Lo de los musicales me da respeto, la verdad. No sé. Es que el cine... Sí, lo del musical es algo como más diario, ¿no? A ver si cumples tu sueño. Es muy difícil. Yo a eso me da más respeto, la verdad. Pues nada, nada. No me lo puedo quejar. Muchísimas gracias. Te dejo ya. Y nada, seguir haciendo lettering y cosas bonitas y mucha música. Pero ya me hace mucho. Me voy a decir mucho. Pero ya me hace mucho.